Pero los dioses, compadeciéndose del género humano nacido para el trabajo, han establecido para los hombres festivales divinos periódicos para alivio de sus fatigas, y les han dado como compañeros en esas fiestas a las musas y a Apolo que las preside, y a Dionisios para que, nutriéndose del trato festivo con los dioses, mantengan la rectitud y sean equitativos. Platón ¿Existen los milagros? O mejor aún, ¿existen los milagros en los videojuegos? Prácticamente esta es la diferencia que existe entre fe y ciencia, pues todo depende del punto de vista y del modo de explicación que ofrezcamos. Sin embargo, si logramos explicarlo, el milagro deja de existir. Es lo que considera Wittgenstein a propósito de los milagros en la conferencia sobre ética. Allí nos dice Todos sabemos a lo que en la vida cotidiana llamaríamos un milagro. Obviamente, no es más que un evento del cual nunca hemos visto otro parecido. Supongamos ahora que tuviera lugar un suceso así. Tomen el caso de que de pronto a uno de ustedes le creciera una cabeza de león y empezara a rugir. Ciertamente, sería de lo más extraordinario que pudiera yo imaginar. Ahora bien, una vez que nos hubiéramos repuesto de nuestra sorpresa, lo que yo sugeriría sería ir a buscar a un doctor y que se investigara el caso científicamente. Y si no fuera porque le dolería, yo le haría una vivisección. ¿Y qué habría pasado con el milagro? Porque es claro que cuando lo vemos de esta manera, todo lo milagroso desaparece. A menos de que lo que queramos decir mediante este término sea tan solo que un hecho no ha sido todavía explicado por la ciencia y eso una vez más significa que hasta ahora hemos fallado en integrar este hecho con otros en un sistema científico. Sin embargo, ello no nos responde la pregunta de si existen los milagros en los videojuegos. Así que quiero jugar con una hipótesis. Los bugs en los videojuegos son milagros producidos por los dioses mismos del juego. Hace un tiempo me pasó algo curioso en un videojuego. Estaba jugando Tomb Raider Underworld y me encontraba en alguna de las primeras misiones, la que se llama La Conexión Nórdica. Resulta que Lara Croft encuentra un templo a Thor, el dios del trueno, en medio del Mediterráneo. Cuando reconoce las runas nórdicas en el templo hundido, ella se pregunta ¿Qué haces aquí, Thor? Poco a poco se va desentrañando la trama del juego para revelar el motivo por el que un templo nórdico se encuentra en medio del Mediterráneo. Tras escapar de un kraken inmenso, de una explosión y de un tiroteo, Lara deja el templo, vuelve a la superficie y se va persiguiendo a los que habían robado la reliquia que ella había encontrado. Lara sube a la superficie y al acercarse a la lancha, continúa la historia con una escena de persecución en lancha que termina en un barco, etc. No obstante, lo curioso fue que cuando yo jugaba, subí de nuevo a la superficie y al acercarme a la lancha ocurrió un bug y la escena no cargó. De modo que vi cómo los enemigos desaparecían con la reliquia robada mientras que Lara, o sea, yo mismo, quedaba estático sin poder hacer nada. Se trataba de un bug naturalmente, ya había jugado el juego antes y recordaba claramente lo que pasaba, pero en aquel entonces no ocurrió. Me quedé saltando de aquí para allá esperando que algo funcionara, pero fue en vano. De modo que decidí volver, me hundí de nuevo en el mar, nadé hasta las profundidades, atravesé las ruinas del templo vikingo y me paré frente a la inmensa estatua del dios nórdico del trueno, de la estatua de Thor. Me di cuenta que se había bugueado el juego, que no podía seguir y que la partida guardada estaba corrupta, pero no quise apagar el juego. Al contrario, decidí ambular un poco más por el templo. Una vez allí, en completa soledad, pensé que bien podría volverme una sacerdotisa de Thor en un templo olvidado y hundido en medio del mar. Así que siendo Lara, yo mismo, me quedé frente a la estatua de Thor, dios del trueno, y empecé a orar. Fue una experiencia única. Jamás había podido hablar con los dioses antiguos de una manera tan vívida, y por mi tradición colombiana tengo un trasfondo cristiano, de modo que nunca había podido hablar con un dios nórdico. Ciertamente fue un bug, se trató de un error de la consola, pero para mí fue la oportunidad de orarle a Thor. ¿Existen los milagros en videojuegos? En principio no tienen por qué existir. La definición del milagro es la acción de un dios sobre la naturaleza, pero un videojuego es un código binario, alternancias matemáticas de unos y ceros, escritos en lenguajes de programación, animados y coloreados que crean un mundo lúdico y de ficción. En principio no hay milagros en los videojuegos, lo que hay son errores en los videojuegos. Esto es lo que conocemos como bugs. No obstante, podemos hacer un ejercicio de interpretación, no del todo sensato, y llevar esta idea al extremo. Podríamos decir que un bug en un videojuego, como algo que sucede que no debería suceder, es análogo a un milagro en la naturaleza, puesto que ocurre algo de manera contraria al orden establecido. Un conocido bug de Assassin's Creed Black Flag, hacía que los marineros flotaran por los aires, y que Jack Dow emergiera de las profundidades del océano. Se trataba de un error, ciertamente, pero con la música adecuada resultaba toda una experiencia religiosa. Fue lo que pareció intuir Blanca Sam al hacer el siguiente video para su canal. ¡A ti, Cristo, Señor, con honor y gloria! ¡Amen! ¡A ti, Espíritu Santo, Himno del Universo! ¡Amen! ¡Amen! Existen muchos bugs en los videojuegos y YouTube está repleto de ejemplos de ellos. No obstante, quiero adelantar una hipótesis de interpretación y consiste en entender los bugs como milagros. Quizás no de un dios extramundano, sino justamente de algún dios inherente del mismo videojuego. Quiero aducir un tercer ejemplo a esta idea. Hace un par de semanas se lanzó el juego de Immortals Fenyx Rising por parte de Ubisoft. Es un juego que cuenta una aventura ambientada en el mundo antiguo, propiamente en la mitología griega. No obstante, su origen tiene una peculiaridad, pues nace a raíz de un bug que los diseñadores de Assassin's Creed Odyssey tuvieron cuando estaban creando el juego. Así, el diseñador del juego explica que... Había un bug por aquel momento en el que, mientras estabas navegando con tu trirreme, en vez de tener una tripulación normal con humanos, tenías una plagada de cíclopes. Sabíamos que eso era un problema para Assassin's Creed Odyssey, pero en realidad encendió la chispa de... Estaría bastante guay poder romper esos límites históricos y simplemente ir a tope con la mitología. El juego nace como fruto de un error en otro videojuego, pero podríamos verlo de otra manera. Bajo todo error, hay un dios que quiere comunicarse, hay un dios que quiere jugar. De este modo, el juego de Immortals abre un espacio de juego diferente para otros dioses con los que hoy en día ni nos comunicamos, ni con los que jugamos. Ofrezcamos un último ejemplo para ilustrar nuestra idea. En el juego Prince of Persia Warrior Within existe una figura sacada de la mitología persa que te persigue durante todo el juego. El Dahaka. Apenas aparece, debes huir. No hay forma de hacerle frente y no existe ningún modo de atacarlo. A menos que recolectes todas las fuentes de agua y llegues al final alternativo en donde el enemigo final no es la emperatriz del tiempo, sino el Dahaka. En el juego, el Dahaka es el guardián del tiempo, que persigue al príncipe por haber escapado a la muerte que le aguardaba en el juego anterior. En la mitología persa, el Dahaka aparece en los textos denominados Avesta, propios del Zoroastrismo, y es una divinidad de la destrucción. Al parecer, ante el Dahaka tan solo podemos huir, pero en cuanto a divinidad, podría obrar milagros y alterar ciertas partidas para que podamos interactuar con él. Así, hay un bug del juego Warrior Within en el que te puedes parar frente al Dahaka. No te atacará, no tendrás la necesidad de huir, simplemente estará de pie frente a ti y podrás, por primera vez en toda la historia de la humanidad, hablar con uno de los dioses de la destrucción más poderosos de toda la tradición persa. Del mismo modo en que un milagro en la naturaleza implica una ruptura y una discontinuidad en el orden del mundo, un milagro en el videojuego consiste en una ruptura y en la discontinuidad del mundo del juego. Hay algo que es como no debe ser. Desde un punto de vista de diseño puede ser un bug, pero desde el punto de vista de la experiencia de juego tiene una dimensión diferente. Un bug puede ser visto como un error o como la manifestación de una divinidad dentro del juego. No se trata de hacer de los videojuegos un espacio de difusión religiosa, al contrario, me parece un espacio novedoso para jugar con los dioses, para volver a visitar a los dioses que ya fueron, a los dioses que ya se han ido y a los que ya olvidamos. Es un espacio para conocer a los dioses que todavía no hemos tenido. No creo que esto tenga tanto que ver con la religión como con la lúdica, que al final se parecen justamente por su carácter de simulación. Así, en definitiva, glosamos a Nietzsche y confesamos nuestro credo. Yo solo podría creer en un dios que sepa jugar. Gracias por ver el video. Que los cielos nos miren con su beneplácito.